En nuestro país, la ley 26.743 establece que cada persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género. La identidad de género de una persona no comienza en la adultez, sino que es una vivencia interna e individual que se siente desde la infancia y se desarrolla a lo largo de toda la vida. Esta puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. Muchas personas tienen claridad sobre cómo se autoperciben desde los primeros años de vida. Hola, yo soy Tomá. Soy un niño trans. Empecé mi transición el 15 de octubre. Primero empecé con el pelo, después con la ropa y después se lo fui leyendo a mi familia. Tuve el apoyo de mis papás, de mi familia, de mis amigos, de la actividad de donde yo voy. A mi mamá le ayudó una de las mamás también de infancia, Coiris. Y después mis otras actividades, la casita de Nehuen, la morra de los duendes del Barrio Bajo. Y después le empecé a ir diciendo a mis amigos, mis amigos me fueron ayudando, o sea, apoyando. Y nada, eso. Chau, los quiero. Poco se habla de infancias trans. Porque poco se las ha visibilizado. Por temor, por falta de información, o por responder a un paradigma heteronormativo, biologicista y binario. Esto ha generado marginación, criminalización y patologización de esta población. En la ciudad de Viedma, existe Infancia Arcoiris. Un grupo de familias que acompaña a niñeces trans y las contiene a través del arte. Infancia Arcoiris surgió en el 2019 por un grupo de familias con niñeces trans de la comarca Viedma-Cotagones. Nuestro objetivo es abrazar y acompañar en las distintas etapas de transición a las personas y a sus familias, por supuesto. visibilizar las corporalidades trans. Para las niñes es fundamental contar con el apoyo de una persona adulta, al menos, pero también es muy maravilloso la instancia de encuentro con otras niñes trans. Es nuestra forma de aportar a la construcción de una sociedad más justa, libre de prejuicios y estigmas, y que nuestros hijos puedan crecer en un contexto amable y poder desarrollar su identidad de género libremente. Una infancia reconocida, libre de prejuicios y estigmas, con pleno goce y acceso a los derechos, habla no solo de niños, niñas y adolescentes que pueden desarrollarse sanamente y crecer libres, sino también de una sociedad más inclusiva, justa y equitativa. Gracias por ver el video.